¡Suscríbete al canal! Raúl, como te veas que esta ciega ¡Abre los huevos, hija de puta! ¡Tres motores! ¡Tres motores! Creo que he rodeado ¡Tres motores! ¡Tres motores! ¡Tres motores! ¡Intento cosas! ¡Intento cosas! ¡Me golpeo! ¡Unto, unto, unto! ¡Toma! Vale, intento cosas Raúl, hazme tanico ¡Ahora, ahora! ¡Me cago en tu puta madre, vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dame! ¡Uuuuh! ¡Spring! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Vale, me curo, me curo! ¡Yo ya me curo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué muerto, amigo! ¡Aaah! ¡He tirado un palé donde tú estás, en la otra punta! ¡Qué muerto, amigo! ¡Hijo de puta! ¡Te daqueo! ¡Te daqueo! ¡Dónde estás, chico! ¡Muerto, amigo, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Unto, unto, unto! ¡Curre! ¡Toma! 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 ¡tonto! Respeta, ¿eh? ¡Vuelvo! ¡Toma! Le estás haciendo motor, ¿no? Me lo imagino, tú. Pequeño. Tú lo tienes al toque, ¿sí, no? Sí, 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 los niños. Que viene, me voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te voy a mutir! ¡Oh, tía! ¡Qué tiene, no! ¡Corre, corre! ¡Ay, que voy a llorar! Raoul, de nada, ¿eh? De nada, de nada. Te voy a comer la pocha. ¿Querés que ya sé dónde está el nueve, eh? Raoul, de nada, de nada. Te voy a comer la pocha, ¿vale? Me lleva al sótano. ¡Uh! ¿Qué no? ¿Qué no? No, pues el no es de este, vale. Lo siento tan bien, estás corto. ¿Me llegáis a hacer tanqueo, en verdad? Sí, ¿no? Con uno de esos con un correta. No, o sea, un tanqueo de un golpe ahí, que lo escribéis. Pero, ¿para qué avisar? Ah, vale, la otra sí. Pero pensaba que tú has abierto. Eh, creo que el combo está rompiendo el totem. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sabes? No puedes, cabrón, que estoy con el de estos y... Pequeeno, pequeño, ven, ven tú, pequeño, ven, ven, ven tú, pequeño. Que no, que no, que tiene noes tan de los asintestando engañar, hijo de la gran puta. Que venga, pequeño, porque está en la otra punta, subnormal, que ha pillado el compañero. ¿Cuánto es que está en el Eyed? No te cures, para que no se necesitamos. Vente, ven, ven, ven. Voy a encontrar el nuevo ep. Awww, que no, que te vayas. Que el compa le vas a dejar que, que se vea. Y dónde está la punta. Oh, oh, me la encontré de cara. Perdón a la gente. Que no la he visto. Mira, pequeño, mira qué guarro que es. Pequeno. Raqueo. ¿Qué te vacina? A ver, Pequeno no sabe jugar, pero es tonto, ¿sabes? ¿Cómo que? No, si estoy muerto ya, eh, voy. Me voy a la puerta. Creo que han conseguido la bebita. Ayo, Eyo. Mira estas fotos y trato de no vomitar. Oh Dio, oh Dio, doblito las pizza. Oh Dio, oh, oh, oh... ¡Ou! 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 ¿Está bueno, Thunder? Está, 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 está Está potentorra Está bien, bien, bien Es que estoy buenísimo, me aguantó tres motores ¡Cállame la! Sí, tirando palés Atas con forro, hijo de la gran puta Yo le he tirado un palé y le tirado a todo el motor ¡Hijo puta! ¡Ou! ¡Ou! Hombre Con tu rango no me está dañando Es que... Es que tú eres un proazor acertando motores Jajaja, eres un puto rusher ¡Hombre! Estás muy fuerte, ¿a que no? Estás muy fuerte, ¿a que no? Ya, ¿a que no? Es que... La de hecho está muy fuerte Es el marrango de aquí Es que... Oye, ya, ya... ¡Buenos, la de hecho! ¡Estás muy fuerte! ¡Comes, te vas a salir! ¿Que quieres que lo dejo a la GTA? ¿Cómo el...? Si quieres que lo dejo a la GTA Que le vas a entrar a la GTA, Ticho Que si quieres que lo dejo a la GTA ¿Cuál? Tu eres retrasado, tío Que estoy con la música ¿Que pasa? Ha dicho Park Si quieres que me descargue de GTA Si quieres No, si la vamos a jugar, si si no Es que no se si la vamos a jugar, ese es el problema Vale, pues... Disfruta haciendo la cena como putón Disfruta haciendo la cena como putón Jejejeje Jajaja, dale A la venta Jajaja Que putón grande No, 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 no Buah ¿Pero pequeño? Una vez venimos de una partida Que he ganado doble pepita Y yo solo he reparado Y he hecho un poco de agua Desaltando unas ventanas Porque la pava no me dejaban pa' El panda era un tirapales de mierda Tira caerla boca Y la paren Todo el lado del otro mapa estaba hecho mierda Desdonde el palé Y le saltó en cada el jungle gym Y el otro motor Y el otro motor Y aún no había tombado Tonto 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 Hostia puta Jejeje Y esa skin Que guarrilla Uy, a laından Mira, la gente no tiene tetas Escúchame un momento, solo un momento, escúchame un momento, la cerda, la cerda, la cerda, pero porque a mí me ha pillado Rao, 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 escúchame, la cerda, yo sin un palé, sin palé, sin palé, sin palé, sin palé, solo en ventanas, me ha dejado seis Y luego aquí, que es la plaga, que a mí me daba igual, porque en este mapa así que vas a tirar palé A ver, a ver, si yo le he tirado un palé en la misma persecución y le he aguantado como un motor y un poco más, cabrón Yo le aguanto tres motores Porque tú has tirado el doble de palés El doble Habías tirado tres o cuatro, cabrón, que has dicho Mira, mira, has dicho cuando estaba reparando los motores Has dicho, he tirado bastantes palés Y después he tirado, has tirado Pues con ellos son cuatro Porque cuando has dicho eso, has tirado otro Pero bastante, he dicho tres ¿Sabes cuánto se puede aguantar una de si no con cuatro palés, cabrón? Pero Raúl, tú entiendes a tres, que no tengo otra forma de ir, de otro lado No, pero plan, vas aquí de crack cuando has tirado cuatro palés Raúl, no grites, porque se te escucha muy alto, por favor Pero es que es verdad, es que eres tonto Pero es que, Raúl, se te escucha muy alto Vas aquí de crack cuando has tirado cuatro palés y solo has aguantado tres motores Raúl, si ya está, le he aguantado, ya está, tampoco te vas a picar por eso ¿Qué voy a picarme? Si sé que soy mejor que tú Pues ya está Y encima la has hecho mejor que tú en un solo Jack el Gip Pues que sí, Raúl, que ya está, la has hecho mejor Y hasta, cállate ya, te estás, solo por una... ¿Qué es lo que hay? Raúl, tú siempre eres el que tira palés, o sea, tampoco te puedo dejar a la hora, no ¿Qué tira? ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si me estoy intentando callar y sigo hablando ¿Qué te le cagaba yo? Pues hermano, no he de bueno cuando eres malísima Pero si no he dicho que sí Pero si lo repites cada puta vez que me copias a mí siempre Creo que no te has escuchado Solar Porque también, este con la música... ¿Has escuchado lo que ha dicho Solar? No, pero tampoco me importa, supongo Porque eso ahora puede haberlo hecho Todos los timbres más alto Igualmente, tampoco te he escuchado, es que o hablas más alto... Sí... Que hables más alto, que no te escucho Que no te he escuchado No sé qué has dicho, es que te lo están diciendo de verdad Que nunca ni parando la música te voy a escuchar A ver a ver si me has dicho o las gilipollas que me hayas dicho Es que no te entiendo Ah, yo no te lo voy a decir Solo he entendido que no me lo vas a decir ¡Por feo, bien, máquina! ¿Qué tal? ¿El pequeño? El pequeño ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Por qué no? Pero si... Solo falta darle listo No se hace No se hace No se hace No se hace ¿Qué pasa? No se hace No se hace ¿Qué pasa? ¿Eso es lo del Eso es lo que lleva a ser del nuevo pase, ¿sabes? Con la mea Reveal A ver, ¿por qué no? No me entero... A ver qué pone aquí B-C-C-R-C-R Si, es el del pase Sí, 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 ahora voy Espérate, estoy viendo algo de esto Rapidito A ver, ¿me recomiendas Intentar pillarme el pase de este? Sí Espérate, voy a ver una cosa rápido, por favor Espera un segundo Tengo 15 personas cuando el delo de ellos Que asco Que asco Vale, esto está... Me cago en la puta ¿Y esto qué es? Vale Esto, vale Ah, ya está Ah, what? Me han sacado Te lo he dicho No, no, no Vale, vale Ah, a lo mejor porque se me había buggeo Porque es que no me salía que... Bueno, uno le había dado listo a otro no No sé si era así o no Claro Me tiene que perseguir la sesión durante 35 horas Y a mi, 60 Creo que estoy bobeado, no me sale que esté en la mitad ahora esto, eh Y ya.... Tábame, temos que reiniciar ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morning! ¡Morning! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estáis jugando vosotros en una partida? Sí, estábamos esperando te glicotas, pero sí. Yo os he invitado para unir. Pero no me dejan. Vale. Invítame. A ver si me dejo por invitación. ¿Cuál has dicho, Nat, cuál? Yo, sí. Ahora es ya. Me ha metido. Ahora la primera y alzándola la primera. Ya sabéis qué va a hacer ahora los lobbies a partir de ahora, ¿no? Tú no. Te lo aviso yo. Yo ahora también. Si no, el único que los puede hacer es el Raúl y Juan. ¿Qué pasa? ¿Y yo? El único que puede hacer el privado es el de las 10 y Juan. Digamos, el Jander iba a 140 de aquí. Nadie en 160. ¿Y con Raúl cuánto? Chavales, esto entre nosotros. ¿El Hadri cómo puede tener tan mala conexión? También, también, ahora. También, también. Lo que quieres que te diga. Tú, que iba peor que yo con datos. Chavales, está puñito. ¿Le puedo editar a listo? A ver si me sale que le he editar a listo. Bien. A mí me parece que no estás, pero bueno. A ver, ¿no? Sí, es que estoy hablando bien. ¿El Hadri lleva un bug encima, chaval? Madre mía. Desde que me tienen una actualización, te lo juro. Yo así. Todo el rato. Ahora es que le voy a ver si soy el malito. Yo soy el del grupo el que más bugueado le va en todos los juegos. En el grupo de ocho personas, si el que más le va a bugueado, lo que es asco, no. Tú, Daniel, me das un asco. Tienes una suerte, de verdad. Pues como tú, no te jode. ¿Tiene más suerte que yo? Bueno, yo también tiene suerte. Pero es más. Madre mía, qué bueno está este helado, pavo. Maldito helado de los cojones. Qué increíble helado ahora. Calma. Chocolate, nata, vainilla y almendras. Chocolate. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tiene chocolate, nata, vainilla y almendras. No te estoy diciendo que no está bien, pero... A veces a mí me gusta pillarme el chocolate, pero no me gusta bastante. El chocolate normal no me gusta. Me gusta más el blanco que yo que sé. Me gusta muchísimo. Si me dices para mí cuál es mejor, yo diría el blanco. Para mí. Sí, el blanco está muy bueno. Raúl. ¿Qué? A ver si te gusta este helado. Chocolate, vainilla, nata y almendras. Yo soy típico de fresa, de limón, de arce. Yo soy típico, yo solo soy de probar un sabor o a lo mejor... A mí me gusta la fruta como tal. El chocolate, yo no... Además, lleva un huevo sin cuerpo. Oye, pues si lo se publica nos parece que va como super lagado. No. Muy bien. Porque hagan jodido los freaks del juego. Antes íbamos a 60 fps y ahora íbamos a 20 fps. ¿Has oído? Sí. Joder, pues voy a ir a por otro lado. Está buenísimo. Puto gordo el cabrón. Yo no te digo. Acabo de pillarme galletas con leds. Sí, loco. Yo como fruta de tal cual. Loco. Déjanos comer. Quédate. 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 Que no. Quédate. 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 Se lo mando a solar, eh. Tipo como el de Raúl, que es un torreón. Raúl, a partir de ahora te voy a llamar culo torreón. Eh, yo tengo un buen culo. Eh, yo tengo un buen culo. A mí no me llames mortes. Eh, punto. Es un culo como una torreón. Es que, madre mía, yo en verdad con mi culo estoy seguro que no hay que 100 pavas me lo han visto y dicen, madre mía qué culo. Yo sí que tengo un buen culo, caer en la boca. Yo sí que tengo un buen culo. Tú estás gordo, que no es lo mismo. No, 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 no. Puto falso, yo estoy fuerte y tengo un buen culo. Raúl, recuerda que el Thunder es negro y los negros tienen buen culo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Te supones? Yo he oído que los negros solo tienen buena polla. A mí solo no le han dicho eso. Pues te lo juro, te lo juro, eh, que no lo sabes. Eso sí que tienen culo como torreón, este daño. Raúl, ¿tú estás seguro de que no eres negro? ¿Por qué lo dices? A ver, soy negro con cintura para abajo. Por el culo que tienes. Hermano, es que tengo un buen culo y tengo un buen tipote. ¿Qué querés que te diga? Ah, por cierto. Yo sí que tengo un tipote de negro, chaval. Eh, chaval, que yo tengo 14 y madre mía. Mira, tienes una casualidad que me mide anoche, ¿no? Porque, no sé, estaba viendo mosto papi. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? No te lo voy a decir, puto loco, puto. Que me mide muy grande, cabrón. Pues no, porque qué cabrón, porque mire, en plan, de 14 más o menos, qué tamaño, en plan, para tener 14, qué tamaño tenías que tener. Lo mide y supero ese tamaño. Ah, eh, ¿quién creís que la tiene más grande? ¿A solar o Raúl? Ya le voy a decir tres años más que yo, puto de mutil. Es que, es que, hombre, no me extraña. Pero, ya verás, cuando yo tenga 20, porque he visto que cuando en 20, más o menos, o 21, consigues el tamaño definitivo. Y si a mí ella me mide lo que me mide... No me estoy peleando, pero es que, lo que me acaba, lo que acaba de decir... Solar, solar, solar. ¿Cómo que no? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes si me follan o ya, si me follan? A ver, escúchame, calvito. ¡No! A ver, a ver. Que me pregunte no es una cosa, pero que no respondas otra. Y te lo voy a decir, es que estoy muy pipao. Bueno, yo no sé si te lo puedo. Raúl, Raúl, estás sincero, no seas puerco. Que no, porque que no vaya a decirlo, hijo de puta. Yo lo sé. ¿Qué va? No es la vergüenza, pero no sé. No soy sincero. Yo no lo voy a decir. Tengo dos razones. Tengo dos razones por qué no os lo voy a decir. Porque... Porque no quiero que lo sepáis cuando lo hice. O cuando lo... Bueno, cuando lo hice. Y tampoco quiero decirlo porque el hijo de puta de la ley... No sabrá porque vio aquí. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué lo has hecho? ¿El qué has hecho? Espérate, que no me estoy enterando. No estoy con el TikTok. Pero tú sabes quién será. El qué? 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 El qué has hecho? El qué has hecho? El qué? Yo no puedo decir nada. Yo lo siento. El qué? Es hora, dime el qué y yo digo sí o no. Ya sabes cuando... Un año... Dime quién o no. De aquí un año tendría confianza para decir quién es. Pero no... Pero no lo voy a decir. Porque no lo has hecho. Que no seas falso. Así que lo he hecho. ¿Y tú qué sabes? No, me lo habrías contado. No. No te lo habría contado. Te cuento algo de mí, pero de otra pava no. No, porque no soy yo. Te cuento todo lo mío. Y tú lo preguntas todo tú. Pero porque... Tú me hablas de una pava. O de pavas. Pero tú... No es... No es... Es tú. A ver, cómo te lo explico. Ay, ay, ay. No te voy a decir con quién he follado, ¿sabes? Te voy a decir cosas... Es muy larrable. Te voy a decir... Te voy a decir... De cosas de mí, pero no te voy a decir con quién he follado o si he follado. Ay, 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 el espectro. El espectro, el espectro, el espectro. Tío, eh... Eh... A mí era fatal el juego, tío. ¡Dios! Me ha ca... 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 O sea, voy corriendo recta y de repente voy para... Para... Me muevo para... Falso. Me ha ca... Me ha ca... Me ha ca... Me ha ca... A tomar por culo. ¡Que se suicida! ¡Nunca! 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 ¡A tomar por culo! ¡Nunca! 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 Es que eres un bottle counter, tío. Es que... Es que... Es que una vez me ha dado hit... En plan... ¿Qué tiene que ver? Perder un cuergue haciendo las posiciones con... Que te meta un hit y demás. Porque quiero perderlo porque para... Jugar esta partida no la voy a jugar. Quiero jugarla bien. Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha tumbado por un hit falso... Pues a otra partida. ¡Nunca! Me ha fallado como los cuatro golpes y... Se ha tirado, tío. Juta, juta, tío. Ven a por mí, hijo de puta. No sé que... Ven a por mí. ¡Nunca! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Qué banco, eh! ¿Qué? ¿Ahora quién te folla a quién? Va a romper el palet... Pues me voy al jungle... Y te van a ver, tío. Te van a ver, tío. ¡No! ¡Ahí viene la ventana! ¡Ahí viene la ventana! Venga, ahora. A ver si le aguanto los... Los tres motores que hay que van. ¡Pero, tío! ¡Filipollas! ¡Cómame el palet! Que no lo sé cuánto le voy a aguantar... Pero me ha llevado un free hit... A ver si viene a por mí. ¿Vendrás o no? ¿O te cagas? Va a por ti, va a por ti, va a por ti. Lo mejor es que dice... O vienes a por mí o te cagas. Va a ir a por él, le va a matar... Y se va a quejar que... De verdad. Fís falso de ventana, ya te digo yo. Fís falso de ventana, y tú. Hostia, pues está aquí. ¿Qué ha cambiado el mapa? ¿Qué ha cambiado el mapa? ¿Qué ha cambiado el mapa este? Otro hit. ¡Ah, no! No, 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 no. Que tío es tonto. Aquí tengo un calva... ¡Ah! Bueno, voy a morir. Me da igual. He jugado... Me da un hit lateral. Gracias. Gracias, ¿no? Porque poco has durado, tú. A tomar por culo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una por culo! ¡Garra puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eso me gusta, eh! Quiero verlo, quiero verlo. Con el killer que quieras. Eh... No me va a hacer... Es que te voy a reventar igual. No, no. Cada uno elige el killer que quiera contra el otro. ¿Por qué no? Ah... Porque es injusto. Si voy con la gaza y la voy a reventar. Porque va a dar un oscuro a tus pasos. Que elige... Que elige el que el quiera que vayas tú. Y tú elige el que el quiere. Los dos con el mismo killer y punto. Ah, bueno, bien. Spirit. No, eso no vale. Trampero, trampero. Raúl, elige un asesino. Que te cae en la puta boca. Te vas a decir uno para uno. Me has retado. Te reto porque te voy a ganar. Pero no hay igual el asesino que tienes. No hay igual que trae. No hay igual que trae. No hay igual que trae. Me encanta cuando alguien se cabrea. Si, cuando te la veas tú, voz de pito. ¿Cómo? Porque ya me rio de lo más que tú. Es cuando grito. Subnormal. Es cuando grito. Ya te puedo decir que me rio yo más. Ya te la boca. Tito, que es cuando grito. Que no es ahí cuando me pongo la puta. Ya me rio yo más de ti. Que tú de mi así. Ya cae en la puta boca. Raúl, la voz de pito solo se pone cuando grito. No cuando me cabreo. Es lo que tiene. Y después me lloras. Me lloras. Raúl, Raúl, este duraba más que lo que hice con el híbril, cae la boca. Sí, porque, Sander, mi primera partida, que no lo sabía utilizar porque tiene mucha diferencia de ahora a antes, y antes te pegaba una paliza como alumnas con motosierro, como tú, y encima tú no duras ni un minuto, y no duras ni un minuto. Pero, ¿qué paliza me has pegado a mí si te aguanté 18 minutos? Sí, porque se lo hace la motosierra, manco de mierda, te llevo a ir a la hostia y no me duras ni un minuto. ¿Pero 18 minutos? Sí, porque me salió la punta de la polla irte a matar la motosierra, sino, encima en ese puto mapa, que hay más estructuras de por medio, y me dirás que no porque eres un puto cagón, pero si hay más estructuras de por medio, lo sabes. No llores. No llores tú, cuando eres ese mapa, pero que sabes que con el híbril es difícil de utilizar. Se está llorando. No estoy llorando, lo sabes bien. Qué mierda, tío, la linterna ahora, tío, está abocadísima. Ya, deja de llorar, no sé qué, que si se queja del juego, que si yo me cobro los killers. No, no digas cosas, ¿qué haces cuando yo... no me digas cosas que yo hago con los dos bloques? Si tú también lo haces. Si está abocada la linterna, está abocada. También están abocados los kills y no nos van a arreglar, porque según tú dices... Raúl, tú te enteras, ciega con una linterna a ver si puedes, ciega, ciega. Os he cegado un montón de veces, por eso se me ha gastado rápido. No puedes, ahora no puedes cegar como antes, subnormal. ¿Claro? ¿Subnormal? Cállate, negro. Sí, subnormal. No, el subnormal eres tú. Es que la verdad, eres subnormal. No, el subnormal eres tú. Udo, don, te la pereza. Sí, te la llevas. ¡Oh! ¡Bah! Qué malo. Había que intentarlo. Bueno, voy a ir en otra partida. Paso de ver la partida de esta de mierda. ¿La volar yo, Kralin? ¿Qué voy a llevar yo? Está chocándolo, ¿no? Me escapo. ¿A dónde me lleva? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te va a llevar del sótano. Le gancho ahí, ¿sabes? ¿Tú lo hagas, este motor? Sí, sí, no. ¿Ahora, por culo? ¡Eh, qué lagazo! ¿Qué? ¿No me lo he subido? No, te he caído. ¿Vale? Tengo que dejar el juego, que no sé qué. No tenías un buen router, Kralin. He dicho que haga un lagazo. He dicho que haga un lagazo. No me he quejado del juego. Pero tú no tenías un buen router. ¿Estás llorando, Kralin? ¿Yo dar, tío, de qué? ¡Ah, no! No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. ¡Cómo corre! ¡Nunca! ¡No encontré, Kralin! ¡No encontré, Kralin! ¡No encontré, Kralin! ¡Corre! 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 ¡Vale! 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 ¡No encontré, Kralin! Te quejas por cosas sin sentido, que es diferente. ¡Pico, respeta! ¡Sin sentido! ¡Madre mía! ¡Qué estúpido de que haces de ti! ¡Yo me quejo de los... Alguien, ¿verdad que no te va a hacer daño, verdad? ¿Por qué te va a dar algo? ¿Qué pensaba, tío, comparándolo con la vida real, tío? Que no tiene nada que ver el juego con la vida real. ¿Por qué? Porque si no sería un puto grande. Como ensayo en la vida real. ¿Qué juego se parece a la vida real? Venga, dime uno. ¡Ay, dime uno! ¡Ah, no! ¡Que no tiene uno! Bueno, no, el Call of Duty un poco, porque tiene que ver con... El Call of Duty un poco, sí. En el Call of Duty puedes hacer dobles saltos. ¡No, pero yo te estoy diciendo el Call of Duty... ¡Pues eres puto tonto! Te estoy diciendo el... ¡No, te pegadime otro! Hermano, es que ahora no sé cómo se llama. Espérate. Espérate, que lo voy a buscar. Tú dirás en la guerra. Así que no me toques un estómago. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En la vida real hubo guerras. Obviamente decir que no. Pues ya está, como en la puta vida real. ¡Eso pasó! No hay balea ahí. A ver, mola, estás intentando, te lo digo. Hago intentos. Bueno, también te digo que ya te avisé que iba a jugar menos, porque... Paso de picarme por un juego que no me dan las cosas, y es que no estoy ahí. O, por ejemplo, en otros, eh, me da igual. Pero pongo el... Esto como... En el día. Hermano, es que voy para atrás, tío. Voy corriendo y como voy puto lagado, el juego es una puta mierda, voy hacia atrás, tío. Es que el juego es una puta mierda, ¿qué no? Tengo basura, pa. Tengo un puto retrasado que se puede hacer intentos porque es un llorón. Y el compañero que es un puto, el counter... ¡Cállate, puto manco! Un llorón no, yo doy la puta cara. Y si me muero, me muero. Pero me cabreo igual, no pasa nada. Yo no lloro. Yo... Yo antes de llorar... Pegaría por... ¿Qué voy a llorar yo? Yo me cabreo. Yo no estoy como el tamper, que es un llorón. Que no para de gritar como una... Bueno, como una chica, por no decir por qué es como una chica. Porque cuando se enfada, grita, vamos. Tenemos de chica como... La puerta, la puerta. Estaba aquí, estaba aquí. Vete para el palé. ¿Qué hace? ¡Compá! ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! Te fería aquí. ¿Son de puto locos? ¡Ah! ¿Por qué compa qué hace con su guida? Me pregunto yo. ¿Qué hace? Estoy buscando todo el rato por alrededor. Ah, vale. No estoy aún a recover, pero... No tiene gancho, el pringao. Se va a escapar el compi en ver eso. ¿Me curas? Pues nada. Se va a escapar. Que no tiene ganchos cerca. Vale, tanquealo, guampa. No, no, lleno de gancho. Pues se escapa. Que está aquí, que, que... Que mal, la entrada parece que quita. ¡Tá! Quita, fuera, juz. ¡Tanqueale! Ahí está, va. ¡Cristi! ¡Barpuera! ¡Están bonitos, tío! Ah, chavales, aquí hay una privada, ya. No, porque la vez creo que no está. A ver, la ley sí está, creo. Ah, sí está. ¿Ves? ¿Qué calvo que es? Pero es que no ha estado hablando, yo que sé, gilipollas. He dicho que calvo que es. Eres un capuna. No, no, no me refiero a ti, Sunder. Bueno, para hablar sin más. ¿Hasta aquí en esa obra privada o nos echamos normales? A ver, yo estoy buscando una en sanitario. Los tres se me salió ya. Ya, ya, pero... Si queréis jugaros, no es a mí. ¿Qué pasó? Pues únete, loco, que ya que hacemos nosotros dos. ¡Se me está poniendo chiesa! ¡Eso es un capo! Raúl, únete, que faltas tú. Que no me lo he de Dios, si os queréis unir vosotros. Raúl, no, ahora no vamos a hacerte caso solo porque ahora... Pero a mí me da igual tu opinión. Que estás solo por llorando, pues porque... A ver, Sander, se lo he repetido un montón de veces a Alunan. A ver si a Alunan es que es un cabeza de casco y a ti os entra en la puta cabeza. Yo no lloro, yo me cabreo. Así que si quieres seguir pensando lo mismo, pues a ver si te entra en la puta molla. A ver, ¿y te lo has escuchado bien? Te lo he repetido en la cabeza de casco, porque no te entra en lo que te digo siempre. Si que tú confes con el Adri, con el Sander o con otra persona es tu problema, pero yo no voy a llorar. Yo me cabreo. Es que a ti no te entran las cosas. A mí me entran las cosas. Entonces, el cabezón, ¿eres tú? Ya, yo me cabreo, pero yo no lloro, así que cállate la puta, bota. Es que es verdad lloras. ¡Yo no lloro! No te callas, yo no lloro. No sé que tienes poca molla. Yo no lloro. Yo me cabreo. ¿Y si me cabreo? Si sabes lo que es cabrearse, no significa llorar. Son dos cosas distintas. Llorar, 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 llorar. No llorar. Llorar, llorar. Es algo totalmente distinto. Estás llorando, Raúl. Porque si yo me cabreo, meto de hostias. No voy a pegarle a nada porque no tiene la culpa nada de lo que está aquí. Pero si yo me cabreo, meto hostias. Pero no voy a llorar tampoco. ¿A quién vas a meter hostias? Bueno, pues si te conduciera a lo mejor a ti y te arrancaba la cabeza. Es que lo te hacía que ver. Raúl. Pero sí, más te vale que no te sacas. Raúl, te has fumado algo, te has fumado bien. Sí. Sí, me da igual. Si mires mi tronchito te felicito, pero me da igual. Te voy a arrancar la cabeza. No, no, pero te has fumado algo que tú me vas a pegar. Que no, me he... Pues sabes que me he pegado con chicos con... Me he quitado de la mina por... O dos, o cuatro. Irrompible, ¿eh? Así como... Raúl se ha pegado con psicópatas. El chaval es que... Pues la verdad es que es mío. ¿Qué quieres que te diga? Con psicópatas. Ahí, cara a cara, pulgo, 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 esquivando el golpe. Blancos, negros, multicolores. ¿Tú no tenías menos? ¿Solar? ¿Bisexual, bisexual medio, bisexual intermedio? Pues... No. ¿Solar creada privada? ¿Creada privada, Sola? ¿Cómo reviente? ¿Pues ahora con eléctrico? Es que qué bueno, Lando. Sí, eh. El Raúl se ha pegado con piscópatas, con no piscópatas. Bueno, si quieres no peértelo, como tienes cabeza de mollar. Te quieres que te diga un poquito. Raúl, para de picarte, ya. Calla, tígui. Para de picarte. El que se piensa que viento. Que no es mentira. Raúl. Raúl, si te matas ni eres malo malo. Ya está. Estoy muchísimo mejor que tú. ¿Y por qué directamente has intentado salir del gancho? Estoy enfadado porque... No estoy enfadado contigo, pero... Claro, pero yo entiendo que te haya matado porque te has llevado un free hit. Pero que luego que tú, de repente, te cojas... Pero si eres mejor que tú, te crees mejor que yo, cuando sabrás que nunca vas a llegar a... Yo te he dicho que soy mejor que tú. Yo acabo diciendo... Pues te lo creo. ¿Te lo crees? No, yo no lo creo tampoco. No lo dices, pero te lo crees. ¿No es verdad? ¿Pero qué? ¿A quién ha dicho que me lo creo? Nadie lo ha dicho, pero sé que te lo crees. No, yo no lo creo. No te creo, es que no te conozco. Te puedo llegar a tu nivel, pero no puedo aún. Y a la prima de Raúl. Raúl, ¿qué a la prima? Estoy en partida. Te he dicho que... Ah, nice. ¿Qué va a crear el Raúl? Se le va a crear el solar. ¿Qué dices? Ahí está. Un AOS te sigue yendo a cuatro FPS. ¿Qué es eso? Es el juego que... De... De... Un AOS te sigue yendo o no. La clarización han jodido. Eh... A mí lo que me ha hecho son las auras. Esa no tiene nada nada. Veo, bueno, los mismos. O sea, sí, no tiene nada. O sea, sí, no tiene nada. O, 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 o. No, también, eso será. O, 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 o. Con Pavo, pensaba que era, o sea, con barbacoa en Chile, pensaba que era un motor, o sea, no sé si es el principio. No estoy... Juego con Pavo, con barbacoa, veo allí a lo lejos salgo, pienso que es una persona, llego, o sea, bueno, llego. Me abre un poco y veo que es un puto motor. Ahora voy a ser más manco que antes, eh. Que es que voy a, que voy a, que voy a practicar con las palancas. Hostia puta, hostia puta. ¡Falta! ¡Falta, negra! ¡Qué malo eres! No, en plan... Suerte que te quedas llego. Suerte que te quedas llego. No un mando con palancas, sino unas palancas. Es que venden unas palancas juegos separadas. Vale, ahora voy a ser de Europa 1 en el Gambis, a ver qué haces. Pero es raro, porque... Ese juego, tú crees que me importa, ¿sabes? Y creo que me importa este juego, que sea, pero a lo mejor... ¿Qué haces? No, no, porque si recuerdo que ayer por la noche te expulsa... Raúl, 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 ¿qué pensado que eres? ¿Qué te crees? Que este juego es competitivo, ¿no? Sí, es más competitivo, perdón por Dislike. Bueno... Muy competitivo. En el DAPS es un juego competitivo, porque... Raúl, Raúl, Adri, Zander, el torneo de DAPS es donde nos clasificamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Lo voy a jugar con vosotros. Muy bien. ¿Me ibas a jugar con tu team? Claro. ¿Me ibas a jugar con vosotros? ¿Me ibas a jugar con tu team? Yo voy a entender una cosa, si eres clasificista. No, yo he dicho que quería jugar con vosotros. Porque además somos... Somos siete. Y así pueden jugar otros. Eres un papu más. Solar, yo lo que he entendido, como te has quedado con nosotros, no creo que te vayas, claro. ¿Has visto? No, perdón, así podemos... DAPS, hemos hablado con el DAPS y ha dicho que podemos jugar con los otros, pero... Pero yo les he dicho que yo quería jugar con vosotros. Eres un papu. ¡Ay, me gusta! Eres un papu. Ese es mi capitán de equipo. ¿Vosotros? ¿Eres un papu, eh? ¿Eres un papu? ¿Eres un papu, eh? ¿Eres un papu? ¿Cómo? ¿Es un papu? El último es un chip. Ah, no. Expulsar el del chat. Salud, ¿no? Expulsarlo. Expulsarlo vosotros. Que yo he podido ver tú. Ah, dijeron que de puta con que... Con esa tabla. ¡Hijo de puta! No estoy de algo con vosotros, ¿eh? Pues mira, ¿dónde es? Ya, ya, ya. Desarroble, sí, me iba a decir. El... Iba a decir. El dragón al marco. Solo no se ve. ¿Lo sabéis bien? ¡No me pedo! Alguén que expulsa el al DAPS ahora mismo. Escúchalo tú, no tengo. Seguro que queréis que lo escuche, vosotros sí, ¿sabes? No sé si por qué tú quieres. Creo que no puedo, ah sí puedo, pues no. No voy a dejar paz, eh. Sí puedo, sí puedo. Sí, pues, porque soy todos ahí, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué somos todos ahí? En verdad debería ser, debería ser... Acabo de mirar una camadura. Ese es mi solar, ese es mi capitán. Maldito daisín, ya no es un sitio de turba. Que de turba. Aquí está. Pensaba que no, pensaba que iba a jugar con nosotros, pero nos abandonaban. ¿Va a ver el calvo? La verdad, lo va a ver el calvo, él va a ver el calvo, en verdad. ¡Oye! ¡Sondé! ¡Tía que viene! ¡Hostia puta! Me cago en la puta, la ha echado un acertado. Esa cosa tan random que ha sacado el... ¿Por qué están calvos? Por eso. ¡Es muertísimo! ¡Ayuda jefe de equipo! No sé cómo es tu cabeza, eh. No me pasas una foto, pues... No puedo decirte nada. Yo tengo el pelo largo, el payaso. ¡Uuuh! O sea... ¡Mira puta puta! Esta palabra creo que me puedo... ¡Mira puta madre! 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 ¡No me quiero meter aquí! ¡Aquí loca! ¡No! ¡No tendría sentido! ¡No tendría sentido! ¡Mira puta! ¡No tendría sentido! ¡Mira puta madre! Pero es que a ver... Yo no explico por qué el blanco... Bueno... Por qué el joven puede tener pelo largo. Porque cuando eres mayor... En plan... Pierdes... ¿Cómo se dice? No me acuerdo como se llamaba. Pero pierdes una cosa... Que hace que el pelo se vaya cabiendo. Se... Se llaman células, ¿eh Raúl? Sí, sí. ¡Mira, qué chavo! ¡Mira, qué chavo! Raúl... Raúl, o sea... Según tú me estoy dejando el pelo largo... Para que... Pero que luego cuando te hagas mayor... ¡Puto inútil! ¡Cállate la puta boca! ¡Mira! ¿Cómo... ¿De largo? Depende... De... 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 Pues a veces... El pelo se mantiene de cuando eres viejo... Pero... En el caso de esto... Su padre va a acabar calvo... Él va a acabar calvo también... Si... Si... Si mi padre ya es calvo, gilipón... Si... 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 Mi padre ya es calvo... Si... Mi padre ya es calvo... Pues... Ah... Pues por eso... Tú vas a acabar calvo... También... Que tú lo digas... Que no... Es porque tú sí... Tu padre... Eh... Todos mis tíos son calvos... Si tu padre es calvo... Solo digo eso... Tú... Tú eres mi hijo... Vas a acabar calvo también, cabrón... No es porque yo lo diga... Que sí que tiene... Ah... Raúl tío... Te vas por culo eres un niñato de mierda... Te vas a acordar... Te vas a acordar... Te vas a acordar de cuando... Cuando... Cuando te haga fallo... Te vas a acordar... De que no te estás uniendo... Y va a caer el tato... Bueno... También... Pero en plan... Que te vas a acordar... Mira ese puto Whatsapp... Puto Roberto... Te pasas poco... No te hace caso podres... Tonto... Tonto... Que quiero saber eso... Es mi deber saber eso... A ver el... Alta a 10 motores... No te pasa con Whatsapp... No te pasa con Whatsapp... Supongo que eso podres acoguear en privatas... Ah... Ah... Mira el grupo de Team Pichir en plan lo que podes hacerme si... En plan a mi... Si puedes expulsarme... ¿Cómo que puedes? ¿Cómo que? Mira la voz. ¡Eh! Adri, pues fuera coñas que sí, eh. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El rubio? ¿Como él? Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí... Como él no, cabullo. Como él no. Como él no. De largo parecido. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué estás hablando ahora? No tengo la puta idea. ¿De qué tengo? He tenido la boya en otro agujero que no es, tío. He tenido la boca. Güey. Güey. ¿Te equivocas? No, solar. Solar, solar. Relájate, eh. Eeeeh, chicos. ¿Qué? ¿Puedes expulsarme? ¿El grupo de tiras? Sí. Que no se puede expulsarle que es el líder. Sí, no puedes. Ya, le puedo expulsar. ¿A qué te expulsan? Por poco. Expúsame, venga. Venga, expulsale, expulsale. ¿Quién se le expulsara líder? 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 Ahora voy a expulsar a Raúl. Mira, Adri, ¿estás segura? Mándame una foto primero. ¿Luego no deja? Pone que sí. Pone eliminar, eliminar, pero luego pone que no. Claro, porque es el líder del que ha creado el grupo, claro. Como que has intentado, eliminamos. Me has dicho tú, inténtalo. Maldito la de Steve, ya la esquema. Es muy calvo y muy... Ya, por lo menos no hay... Le voy a humillar en el torneo. Ya te digo. Sí, tú. Ya lo voy a humillar yo. Sí, sí, sí. Lo voy a humillar, ya te digo. Sí, sí, sí. Ojalá no soque contra ellos, eh. Sí, 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 sí. Yo quiero jugar contra la de Steve, ya te digo yo. Quiero jugar contra la de Steve. Ah, no, no, no. Pero es difícil. Sales, sales. No os creéis que es fácil clasificarnos, eh. Ahora van a estar. A ver, que nosotros somos buenos. Pero cállate. Cállate, primer. Cállate tú, puto negro. ¿Tú sabes qué equipos hay primero? Hay equipos buenísimos. Hay muchos equipos buenos. Nos follaremos. Yo diría... Yo diría que casi... Ay. Yo diría que casi todos los equipos que hay de supervivientes son mejores que nosotros. Sí, 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 sí. Es que hay uno que es el número, que tiene una primada muy buena. Que esa gana... Se la voy a reventar yo. Como la coja, la reviento. Solar, que... Que ha ganado el primer. Dejadme decir una cosa. Dejadme decir una cosa. Dejadme hacer una cosa. Él ha ganado el primer toneo de Abizón. Y has tenido que enfrentar... No, tengo miedo. Escúchame. Escúchame. Escúchame bien. Y creo que también, creo que también, creo que también el Marcos y esos están. ¿Vale? El Marcos. El Marcos. El Marcos. El Marcos. El Marcos. El Marcos fue a main en esto, Oni, eh. No sé si lo sabías. Pero Oni es una rata, chaval. Es que más da. Es una puta rata. No pasa nada. Es un puto que... La verdad. A ver. Smei y Oni. Al primero que le persigan, tira todos los pales y los otros reparan y ya está. Ya está. Vale. Bueno, que si te cagas un palo, eso está jodido. Porque el Oni... Si eres Oni, tiráis pala a la primera, punto. No os la juegues a que os pegue un frigid, porque en la que tenga el poder, estamos muertos. Si, pues una persona que es buena... Bueno, no. Si te pegan por lo menos y se cure rápido, para que no le den el poder, ¿sabes? Si, si. Como que te crees que hay media persecución. No, inútil. Pero si te deja, porque la aguantas... Muchas veces Tander no sonis, muchas veces pedazo de capullo. Es que Tander, ¿cómo se nota que eres tonto? Si ven que la aguantas un minuto y le vea un hit, en vez de seguir en la chase, se pida por otro. Pero coge el poder, me imagino. Coge el poder y lo hace. No, tonto. No, tío. ¿Pero cómo va a tener de un hit el poder? ¿Estás aquí en bollas? No, no, tío. Encima tiene que dar un recarabro entero. Es que qué tonto es el Tander, ¿que no? No sé si me habéis... A ver si me entiendo yo, ¿vale? No, tío. No te entiendes ni tu madre, chaval. No te entiendes ni tu madre, chaval. No te entiendes ni tu madre, chaval. Cállate, cállate, cállate. Por favor. Mierda. Por favor. ¿En qué le entierro? ¿En qué le entierro? ¿En qué le entierro? ¿En qué le entierro? Un minuto. O sea... No sé si... Es un decir lo de un minuto. Es un decir. O sea, ya, ya, ya. Pero... Un minuto, pero... ¿Herido o no? Ay, ya, ya, ya. Es que no es pared. Ay, ya, ya, ya. Qué tonta. Oye, ya, ya. ¿Herdito? Herido, herido. ¿Estamos hablando? Estamos hablando de inicio de la partida, pedazo de retrasado. Ah, por ejemplo. Ahí está. Bueno, a lo mejor uno lleva a me la pela. No sé tú. Joder, puto. ¿Qué? ¿De Ronin? ¿Quién va a jugar, lo decíles? No sé. ¡Aaah! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Sabe lo que le voy a tomar por culo! ¿Sabe lo que le aguanto a Valpa Boeste? No escucho, no escucho. ¡Que me da igual si escuches a lobo! Venga, vamos. ¡Que me da igual que salgo de la puta! ¡Ya ha puesto que va a tener hecho una puta persecución de puta madre! ¡Cállate la puta boca! Aquí podrás ver en directo, más que LOL, el programa se va a ver. Los killers que, que es posible que puedan jugar en torrenos... Gracias.